Inseparables. Jennifer López y Ben Affleck acuden juntos al gimnasio. Aquí las últimas fotos de la pareja en Miami. El tema Jennifer está que arde. 17 años después de vivir su apasionada y romántica historia que a punto estuvo de terminar en boda, Jennifer López y Ben Affleck se están dando una segunda oportunidad en el amor, tras romper a ambos con sus últimas relaciones. Mientras que Alex Rodríguez retoma su vida de soltero, ha sido visto por ejemplo con una joven rubia, Jennifer López y Ben Affleck continúan exprimiendo al máximo esta nueva etapa de su relación. Incluso han sido vistos ahora acudiendo juntos al gimnasio. Arreglada para la ocasión con ropa de deporte, Jennifer presumió una vez más su espectacular figura. La rapidez con la que la fabulosa Yale lo ha rehecho su vida dejó en shock a su ex, Alex Rodríguez, a quien después de que la intérprete de Let's Get Cloud reapareciera junto a su antiguo amor este fin de semana en Miami, no le quedó otra que rendirse a la evidencia y anunció que a partir de ahora comenzaba una nueva vida. Así lo escribió el pasado domingo en sus historias. Estoy a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Todo lo que ya no funciona, lo dejo atrás en mi vida. Vienen nuevas energías. Se me abren otras puertas, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Soy paciente y sé que lo que nuevo está por llegar. Jennifer y Ben vuelven a acaparar todos los titulares, tal y como hace 20 años. ¿Quién sabe lo que deparará el futuro para esta pareja cuyo amor ha sorprendido a todos y tiene enloquecidos de emoción a los fans de la empresaria y artista latina? Una de las más exitosas de los últimos tiempos. Y tú, ¿qué piensas de todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.